Y hay mucho más apoyo creciendo día a día, porque parte de ir más rápido, ¿sabes? Fue alimentado por cosas como, por ejemplo, Internet, donde hay mucha más conexión, conexión mundial, conexión global, conexión colectiva, donde más y más almas están diciendo, eso no está bien, eso necesita cambiar. Me gustaría darle la bienvenida a Yolanda Tong. ¿Cómo estás? Hola, gracias por tenerme en este programa, Alex. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Me emociona hablar contigo y tener la entidad que canalizas también en el programa. Como tú sabes, has estado viendo a nuestro canal por un tiempo, un poco, un poco ahora, y me encantan los canalizadores. Creo que son fascinantes. Soy buen amigo de algunos canalizadores y es simplemente fascinante todo el proceso de canalización y la gente siempre me pregunta, ¿es real? ¿No es real? ¿Están actuando? Y yo siempre digo lo mismo. ¿Lo que dicen ellos te impacta? Sí, bueno, eso es exactamente. Y realmente creo que, como puedes decir, la diferencia entre muy buen canalizador y alguien que tal vez lo está inventando es, si cierras tus ojos y realmente sientes cuando están hablando. Al sentarte allí y cerrar tus ojos, un muy buen canalizador transmite una energía que sale del mensaje y realmente puedes sentirla, mientras que con alguien que tal vez es nuevo o que tiene mucha personalidad o ego en el camino, no se siente lo mismo. No te expande. No te hace sentir un poco más elevado. No sientes energía moviéndose a través de ti o como lo que está pasando, ¿sabes? Lo sientes. Cuando una canalización es real, lo sientes. Está pasando allí. Es algo que está pasando allí. Hay algo pasando. Muchas veces cuando estoy con canalizadores en entrevistas, incluso en Zoom, lo sientes. Sientes la energía y la gente lo siente cuando lo ven en YouTube. Hay algo que pasa muchas veces y algunos canalizadores son más fuertes y algunos son distintos. Sí, sí, claro. Todo el mundo canaliza de manera diferente. Tengo como a Paul Salinger que susurra, que es fascinante. Y Daryl, tú sabes que eres fan de Daryl Anka y cómo lo hace. Y tantos otros. Así que me encanta la canalización y estoy emocionado de hablar contigo. Así que mi pregunta es, ¿cómo era tu vida antes de que esta locura que es canalizar llegara a tu vida? Bueno, durante años pensé que estaba loca, pero al mismo tiempo me encantaba. Así que guardé parte de la locura para mí. Mi vida era bastante típica. Yo solo era una niña pequeña. No tenía amigos imaginarios, ni bebía gente en mi habitación. No había nada de estas cosas espirituales sucediendo. Aunque, dicho esto, vengo de la línea de mi madre, de una familia muy intuitiva. Pero nunca se habló de ello. Y no fue exactamente como si me dijeran algo o me enseñaran algo o hablaran sobre eso. Quiero decir, hubo algunos pequeños incidentes con mi madre a lo largo de los años donde te preguntabas, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo sabe que viene un camión y tenemos que quitarnos en la vía si el camión ni siquiera se veía en la vía? Pero solo pensábamos, ok, bueno, eso es suerte. Así que mi vida era bastante normal hasta que estaba en la universidad y estaba viviendo lejos en Vancouver. Un amigo mío estaba dando una fiesta y había invitado a un psíquico. Y yo estaba como que, oh, un psíquico, eso es raro. Porque la otra parte de mi vida creciendo que olvidé mencionar es que crecí en un hogar muy pentecostal. Es mi padre, ¿sabes? La línea de mi padre. Mi papá iba a la iglesia los domingos y mi mamá era como que, oh, ¿en serio? ¿Tenemos que ir? Obviamente, yo tenía toda esta idea de la Biblia, Jesús y demás cosas y pensaba que las cosas psíquicas eran del diablo. Así que, bueno, aquí estoy, psíquico, miedo, ¿verdad? Pero entonces había una parte de mí que decía, pero quiero saber. Así que cuando me senté frente a esta psíquica, cuando estaba en mi tercer año de universidad, ella me dijo, oh, tú vas a ser muy intuitiva, tienes habilidades y esta es tu vida. Y yo dije como que, pero si yo estoy aquí tratando de averiguar qué voy a hacer con mi vida. Estoy haciendo esta carrera de artes y no sé qué es lo que voy a hacer con mi vida. ¿Qué se supone que debo hacer? Y ella dice, esto es lo que vas a hacer con tu vida. Y yo estaba como que, ¿en serio? ¿Esto? Sí, y ella sí, un día vas a estar sentada así en mi silla diciéndole a la gente lo intuitivos que son y los dotados que son. Y yo estaba como que, ¿en serio? Sí, ¿en serio? ¡Guau! Y fue como si un interruptor de luz se encendiera y yo, oh, tengo intuición. Esto es real. Es como que las luces se encendieron y yo simplemente lo vi. Como que eso era todo. Eso fue todo. Y mi vida nunca ha sido la misma desde entonces. Pero, pero la luz se encendió, pero ¿empezaste a canalizar en ese momento? No, no. Eso llegó tres años después. ¿Cómo fue eso? Siempre me gusta hacer esa pregunta. La primera vez que escuchaste una voz, ¿seguro pensaste que te volvías loca? Hasta ese momento, quiero decir, ella dijo que tenía un par de guías espirituales y yo pensaba, sí, y pude sentirles muy poco después. Así que los estaba sintiendo. Pero luego compré este libro. Después de la universidad me mudé a Japón y estaba enseñando inglés allí. Y la única tienda de libros en línea disponible era Amazon, Japón. Y estaba buscando libros sobre espiritualidad porque realmente quería aprender más. Solo había alrededor de 50 libros disponibles y uno de ellos era sobre canalización. Y pensé, hey, esto parece interesante. Lo voy a comprar. Y lo hice. Entonces, entró a este guía y comenzó a hablar de mi cabeza. Y yo pensaba, oh, Dios mío, es realmente agradable y sorprendente, pero también es aterrador. La razón por la que era aterrador es porque cuando crecía, la hermana de mi madre tenía un caso grave de esquizofrenia. Cuando crecía, mi tía venía en Navidad y siempre decía cosas como, las voces en mi cabeza me dicen algo bueno. Las voces en mi cabeza son realmente malas hoy. Solo quieren que haga algo horrible. Ella no estaba bien. Y siempre crecí con la idea de que si escuchas voces significa que no estás bien. Y como mi tía, esperábamos que nadie más en la familia se volviera como ella. Así que todo el tema de escuchar voces era como, oh, estoy escuchando voces. El tono, el acento, lo masculino, lo femenino, todo. Lo entendí alto y claro. Así que estaba hablando con este hombre y tenía toda esta conversación. Pero no era miedo, era amor. Y pensaba, oh, bueno, esto es genial. Poco después de eso se hizo evidente que debíamos trabajar juntos. Él estaba aquí para ayudarme. Entonces me encontré con un amigo y me hizo una pregunta. Y pude sintonizar con Yolanda y luego él vendría. Y sabes, no tomó mucho tiempo y los mensajes estaban siendo empujados directamente a través de mí. Fue como, wow, este es genial. Esto está bien. Se sentía como que él venía y el mensaje solo era literalmente empujado hacia afuera. Y yo solo lo decía, era mi voz, pero era su energía. Era su energía. Lo, lo recuerdas. Tú lo recuerdas. ¿Qué pasa cuando eso pasa? Miras a los lados. ¿Qué haces? Sí, comencé como que escuchaba su entrada. Él decía esto y yo pensaba, ok, él está entrando y está diciendo esto. Él sonaba muy emocionado y podía sentir su tono. Luego llegó el momento en el que se hizo a cargo, sin hacerse a cargo, porque yo aún estaba canalizando, solo canalizando. La diferencia entre la canalización y la canalización de voz que vino después es que todavía era mi voz y mi expresión, pero era como si estuviera diciendo las palabras en lugar de escucharlas primero y luego repetirlas. Y fue como si dijera, ok, tú solo di, yo solo voy a dejarlo fluir y luego le agregaremos mayor fluidez. Esto duró unos seis meses o un año y luego, de repente, se intensificó y se convirtió en algo natural. Fue como si saltara dentro de mí. Yo simplemente me aparté del camino, dejando que fluyera a través de mí. Mi voz cambió, mi cara cambió, mi acento cambió y luego él comenzó a hablar a través de mí y yo pensé, wow, ¿qué fue eso? Es genial, ¿sabes? Como Whoopi Goldberg, básicamente es lo que dices. Ah, sí. Y en ese momento yo estaba con mis amigos. Y se asustaron. Y me preguntaron, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué fue eso? Fue increíble. Y dije que tenía que hacerlo de nuevo, tenía que hacerlo de nuevo, así que... Estabas tan emocionada. Me encanta la emoción de estas historias. Estás casi como, y luego esto sucedió. Y estoy tan emocionada. Sí, pero tienes que saber que estoy en Hong Kong en este momento y he conocido algunos amigos espirituales increíbles. Encontré mi comunidad y todos estamos tratando de descubrir quiénes somos y qué hacemos y desarrollarnos, por supuesto. Estaban tan emocionados como yo y me decían, ¿qué fue eso? Fue increíble. Tienes que hacerlo de nuevo, hazlo de nuevo. Y dije, tengo que saber qué es esto. Así que organicé una noche y a quien traje esta vez no era la misma entidad. Traje al arcángel Miguel, quien se apoderó de mí y me quedé sentada en el sofá y lo canalicé durante seis horas seguidas, mientras mis amigos me hacían preguntas. Al final estaba en shock y pensé, ¡guau! Este es real. ¿Te sentiste debilitada o te sentiste fortalecida? Bueno, después de ese festival de seis horas, no dormí en tres días. Estabas conectada. Estaba conectada, conectada y con demasiada energía. Era demasiado. Y después de eso yo dije, nunca voy a hacer eso otra vez. Canalizar durante seis horas seguidas es demasiado. Ahora lo hago, pero con descansos. Pero me tomó años llegar a ese punto en el que no me preocupa porque esa es la cosa. Te conectas y luego te agotas, ¿cierto? Y ha sido encontrar ese equilibrio porque te energiza, pero si haces demasiado, te agota. Así que bueno. Es como una batería. No puedes tomar demasiada electricidad. Exactamente. Hay un montón de electricidad que viene a través de esto. Y para algunas personas hay más que para otras. Solo depende de esa persona sentada enfrente de mí. Y si lo estamos haciendo, lo estamos haciendo porque es fascinante. Porque para algunas personas tiene un efecto energizante y para otras personas tiene un efecto agotador. Por eso, esto no es algo que la gente pueda hacer a tiempo completo. No es como si pudieras canalizar 40 horas a la semana. Vale. Es mucho. Por lo que entiendo, es mucho. Pero bueno, ahora canalizas y estás con tus amigos. Ah, sí, estoy canalizando. ¿En qué momento saliste del armario espiritual? Oh, bueno, eso es otra historia. Sí, porque esto es lo que despeja la habitación. Sí. Quiero decir, cuando tienes un padre que no cree en la canalización, bueno, él ni siquiera sabía lo que era la canalización, pero ya sabes, eso es del diablo. Así que los exorcismos y cosas por el estilo es lo que le hacían a la gente como yo. Te habrían quemado en la hoguera. Pongámoslo así. Sí, estoy de acuerdo. Yo pensé, no le diré a mi padre. Además, ¿tienes el lado de mi madre también? ¿Oyes voces? ¿Eras como tu tía? Esa preocupación llegaría y no podía decir solo a mi madre. Afortunadamente, estoy viviendo en Asia y están lejos, así que no tienen que saber lo que está pasando en mi vida. Y así fue que mantuve mi canalización en secreto por muchos años. ¿Durante años estuviste en el armario durante años? Sí, estuve completamente en el armario durante muchos años. Me sentía cómoda allí y era feliz porque podía hacer mis cosas espirituales con mis amigos espirituales y nadie tenía que saberlo. Para ser honesta, durante mucho tiempo juzgué mi canalización, aunque me encantaba. Pero también era muy raro y no quería ser la persona que hacía algo raro. Quería ser la persona que hacía algo más normal, como la curación, la evidencia, la mediunidad. Algo un poco más común. ¿Sabes? Algo más cotidiano. Cosas normales. Me encanta eso. Es como psíquicos o midriums. Es algo normal. Cosas normales, sí, ¿verdad? Porque al mismo tiempo, esta era mi pasión. Yo estaba enseñando inglés y pensando en qué iba a hacer con mi vida y lo que iba a hacer, porque no estaba segura de que quería hacer esto de una carrera. Así que lo estaba compartiendo con mis amigos y diciendo, si puedo hacer esta cosa rara de la canalización, pero realmente quiero hacer algo diferente. Sin embargo, seguían viniendo a mí pidiéndome que canalizara algo más para ellos, por favor. Así que lo hice de nuevo. Trabajé en ello y lo desarrollé. Era mi pasión, pero rechacé esto durante muchos años. Fue solo cuando, y esta es la historia, fue cuando tuve a mi hijo hace nueve años, que pasé al siguiente nivel. Pero, de todos modos, el punto es que me lo tomé en serio después de eso. Y cuando empecé a tomármelo en serio, le pregunté a otro canalizador que estaba viendo, ¿cómo puedo llevar mi canalización al siguiente nivel? Y él me dijo que tenía que empezar un negocio y canalizar para otros. Y yo le dije, hay otra forma de que lo pueda hacer, y era raro. Y yo estaba preocupada, puedo ser juzgada por esto y lo que pensaría mi familia. Así que estuve en el armario mucho tiempo. Curiosamente, cuando empecé a exponerme, surgieron muchos miedos y estos eran, ¿qué pasa si mi familia se entera? ¿Qué pasará con ellos? Y en un momento me dije que tenía que aclarar esto. No podía ocultarlo a mi familia para siempre, porque es ridículo. Y en algún momento lo hice recientemente. Finalmente, lo hice el año pasado, después de años de estar lista para afrontar ese miedo. Y lo hice, muy poco a poco, pero tuve una visión que me vino en una sesión, en la que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y mi familia se enteró y me sacó de mi casa. Y entonces ellos me llevaron al centro, donde fui quemada en la hoguera por brujería. Y esto fue una vida pasada, fue una regresión. Entonces, fue mi familia la que me delató y de repente todo cobró sentido. Ah, por eso es que le tengo tanto miedo a mi familia. No es solo por mi tía esquizofrénica o mi padre pentecostal. Es que aquí hay una vida pasada que me hace temer por mi inseguridad. Sí, pero ya esos miedos se han ido. Eso se ha ido ahora. Y poco a poco, mi familia ha estado descubriendo lo que hago. Y están bien con ello. Entonces, bueno. Después de este episodio, tal vez algunas personas lo sepan. Bueno, probablemente. Pero si la gente está llegando a conocerme, y he tenido un sitio web donde me he promocionado, lo cual ha sido bueno. Bueno, igual tenía mucho miedo de que la gente descubriera lo que hacía. Porque, como te dije, tuve un juicio de que era algo raro. Me encantaba, pero también lo juzgué. Y al liberarme de ese juicio, mi canalización mejoró realmente. Así que mencionaste a dos seres que canalizas, el arcángel Miguel y otro ser. Sí. ¿Quién es otro ser o es un grupo? Bueno, vale. He tenido una experiencia muy interesante con la canalización, que es un poco diferente de la de mucha gente. Mucha gente que viene a tu show, como Darrylanka, que canaliza Bashar, y otros como Belinda, que canaliza Los Ángeles. Ellos tienen su equipo. Y han estado con ellos durante mucho tiempo. Y no irán a ningún lado con ellos. Tienen un contrato. Yo tengo una historia muy diferente. Primero fue un guía. Luego fue el arcángel Miguel. Y después de eso, cada vez que canalizaba, durante años, nunca supe quién venía hasta que aparecía. Podría haber sido un ángel, un discípulo, un maestro ascendido, o un consejo. Nunca supe quién estaba llegando hasta que aparecía. Y es como que, oh, hey, mira, ¿a quién tenemos hoy aquí? Pero tú tienes la capacidad, y es tu elección, dejarlos entrar. Siempre es tu elección, no es como una posesión. Sí, siempre, siempre es tu elección. Ellos entraban y yo sentía su energía. Era solo una buena energía. Tal vez no tan buena, pero pensaba, bueno, solo déjalo entrar. Se presentan y eso era todo. Pero en un momento, después del nacimiento de mi hijo, sentí que estaba cansada de canalizar a quien sea que apareciera. Quería ser como Darry Lanka. Quiero mi equipo. Solo quiero mi equipo. Sí, quiero mi equipo. Sí, yo quería mi equipo. Algo mío. Tenía esta idea que veía a otros canalizadores como algo increíble. Pero quería eso, quería a alguien que pudiera entrar. Entonces, después de dar la luz a mi hijo, muy poco después, tuve demasiados retos y pedí canalizar a un solo ser. Y este ser fue la Madre María, la Madre Ascendida María. Y yo, yo no quería. Porque, porque no eres genial. No, no era nada genial. No eres como los ángeles. No, no. No eres como Bachar. ¿Verdad? Sí, sí. De nuevo, un juicio de que era lo de Jesús otra vez. Pero no, no lo era. De hecho, ella realmente me ayudó mucho con los desafíos de ser madre. Especialmente con un niño que no dormía. Cuando tenía clientes, eran todas estas madres y mucha de la orientación que recibía era para ayudarlas a encontrar su camino en la maternidad y la vida con sus hijos. Y eso duró un tiempo. Y luego, ella me pasó a un equipo colectivo llamado Kenora Sun. Y en ese tiempo, pues ya, yo estaba muy emocionada y promocionaba el grupo con todo el mundo. Estaba orgullosa de tener finalmente mi propio equipo. Y estaba lista para invertir en un nombre de dominio. Sí, por fin lo voy a hacer. Yo estaba muy emocionada y por fin no obtuve mi nombre de dominio. ¿Te pones en serio cuando consigues este nombre de dominio? Lo sé, lo sé, lo sé. Estaba literalmente en ese punto. Fue, bueno, porque me llevó al siguiente nivel de trabajo. Debería decir que después del nacimiento de mi hijo, ocurrió un momento bastante transformador. Fue un nacimiento traumático y aunque no fue exactamente una experiencia cercana a la muerte, se acercó bastante. Fue una de las cosas más impactantes y traumáticas que me han pasado en la vida. El nacimiento fue difícil. Y me costó mucho conectar con mi intuición y canalizar después de eso. Algo había cambiado. Yo cambié. Además, estaba increíblemente cansada porque tenía un bebé que no dormía. No pude canalizar durante un año. Y cuando finalmente pude hacerlo, un año después, todo había cambiado. Y en ese momento, mi enfoque de trabajo se centró en los dones, el camino del propósito y el camino espiritual. Se enfocó en ese tipo de cosas. Entonces, fue cuando el colectivo llegó y me dijo, ahora sí, vamos a llevarlo al siguiente nivel. Y es como si quisieran ayudar a la gente a abrir y expandir esto aún más. Así que realmente trajeron una buena base para mi trabajo. Y yo pensaba, esa es la cosa. Estamos aquí para siempre. Y aquí estamos, sigo canalizando. Esto es 2021. Y estaba a punto de prepararme para una sesión con un cliente cuando llamaron y dijeron, solo venimos a despedirnos. Y yo, ¿qué? Adiós. Pero estaba sorprendida porque estaba con una cliente en 15 minutos. Pero dijeron que me habían enseñado todo lo que necesitaba saber y que podía hacerlo. Ya sabes cómo hacerlo. Ya lo has estado haciendo. Solo hemos sido como las ruedas del entrenamiento. Ya estás haciendo esto. Estás bien. Ya no nos necesitas. Y yo estaba como, ay, pero necesito ese nombre. Necesito ese colectivo, ¿sabes? Y puff, se fueron. Y yo estaba como, oh, no, se han ido. ¿Qué voy a hacer? Entonces, obviamente, entras en pánico cuando tu equipo te abandona. Así que canalizaba a mi yo superior y me di cuenta de que tenían razón. En realidad, estaba perfectamente bien canalizando mi yo superior. Así que no canalizaba mi yo superior ahora, pero una de las cosas que aprendí en retrospectiva es que mientras algunas personas tienen equipos que les ayudan a traer información valiosa, el propósito de mi viaje fue enseñarme cómo hacerlo por mí misma, hacerlo yo misma. Ellos me ayudaron a acceder a esto yo misma y hacer las cosas que los canalizadores hacen sin los equipos. Así que del yo superior aprendí que hay mucho más allá del yo superior. Por encima de nuestro yo superior está nuestra presencia divina yo soy. Así que me moví hacia la presencia divina yo soy y luego me moví más allá de eso. Todo el camino hasta la fuente. Así que si me preguntas ahora a quién canalizo, diría que se llama la inteligencia de la fuente. Es más que el qué que el quién. Lo cual es interesante. ¿Cómo canalizas o qué canalizas? No es lo más importante, pero yo lo veo como esta fuente de inteligencia que es como la unidad. Es la inteligencia que está en todo el universo. Es lo que conecta todo. Lo veo como una biblioteca gigante de información que está en la nube y puedes encontrar todo allí. Estás en la nube. Estás conectada a la nube. Sí, sí, a la nube. Espiritual, estás conectada a la nube espiritual, entiendo. Exactamente. Son los registros akashicos, es todo el conocimiento, es todo el acceso a ello. Así que si haces una pregunta, las respuestas vienen rápidamente a ti. Exacto. En primer lugar, quiero agradecer por hacerme reír tanto y compartir todo esto con nosotros porque ha sido muy, muy divertido. Así que podemos empezar a canalizar un poco, podemos traer la energía de la fuente. Sí, sí. Tengo algunas preguntas interesantes. Sí, sí, vamos, me gustan las preguntas. ¿Por qué o qué o quién, lo que sea? Eso, qué, quién, lo que sea. Incluso solo sé que haces preguntas. Por cierto, ¿tiene nombre? ¿Se refiere a un nombre? No, yo solo lo llamo la inteligencia de la fuente. Es como si lo descargara. ¿Hace bromas o tiene humor? A veces hace bromas, algunas. Depende sobre la audiencia. Creo que depende del público o de lo que el público necesita. Para algunas personas es bastante ligero de corazón y para algunas personas puede ser muy serio. Estoy segura que hoy no va a ser serio debido a la energía de nuestra conversación. Espero que podamos obtener alguna buena información para la audiencia. ¿Cuál es, por favor, cuál es tu proceso? Acabas de tomar unas cuantas respiraciones. Bueno, mi proceso es básicamente hacer algunas respiraciones y dejar que la energía entre. Siento como si cayera y se mueve a través de la tierra, como que me deslizo a un lado. Escucha, solía ir completamente lejos, donde era, no sé, otra especie de afuera con las hadas o lo que sea, y nunca recordaba nada, pero no lo hice por mucho tiempo porque realmente estoy interesada en escuchar lo que se dice porque lo encuentro interesante. No siempre lo entiendo, pero bueno, si en estos días solo soy una especie de aquí. Así que prometo que no serán seis horas. O bueno, si son seis horas prometo que me aseguraré de que no pasen... Bueno, tampoco puedo garantizar que las respuestas en sí vayan a durar solo dos minutos. Son detalles. Me guiaré para asegurarme de que no pase de cierto tiempo. De cierto tiempo, no te preocupes. Lo haré por tu bien. Gracias, querida. Hola, Alex. Cuando estés listo, estaremos encantados de responder tu primera pregunta. Muchas gracias por hacer esto. Te lo agradezco. ¿Cómo es la vida para un alma en el otro lado cuando ya no está encarnada? Oh. Wow. Una pregunta muy interesante. Ahora, tenemos que dividir esto en dos partes, porque bueno, tenemos un alma y bueno, todos tenemos una parte o aspecto mayor de nuestro ser que está siempre en el otro lado, no importa qué. Así que tenemos estas partes de nosotras que siempre permanecen allí, 24-7, deshaciéndonos del tiempo, es solo algo constante, pero luego tomamos decisiones y elegimos venir a la tierra, ya sea como hombres o mujeres, y quedarnos por un tiempo o mucho o poco tiempo. Así que elegimos venir, pero siempre hay una parte de nuestro ser que permanece allí. Entonces, cuando haces la pregunta, ¿cómo es la vida en el otro lado? Realmente es una cuestión de cuánto encarnamos, y si no estamos aquí en la tierra en este momento, tal vez es porque estamos en otros lugares, espacios o dimensiones de tiempo, y es un poco como la gestión de una lista de personal. Así que, ok, vamos a mandar a Yolanda a la tierra y vamos a poner esta otra parte de Yolanda acá, en este espacio, en este tiempo, en este planeta. Así que sí, hay mucho movimiento, pero si volvemos a la parte de que nuestro ser que está en el otro lado, está manejando las cosas y conectándose con la información que ya conocemos, ¿sabes? Es, es, ¿sabes? Ya estás conectada a la información, muy conectada a la información, lo está, lo está. Se trata de lo capaz que sea la persona que vino a la tierra de conectar con esa información. Puede ser un poco más difícil para algunos conectarse con ella, y si estás escuchando esto, es probablemente porque estás interesado en conectarte más con esa parte de tu ser en el otro lado. Pero para responder tu pregunta, porque nos estamos desviando del tema, ¿cómo es la vida para el alma en el otro lado? Podemos decir que está llena de amor, llena de conexión y llena de paz. Y queremos decir alegría, pero no solo eso, también hay un elemento de neutralidad. Sí, hay momentos de alegría y momentos de sentir varias cosas, pero hay una sensación de comprensión mucho mayor, una imagen más grande y una conciencia más amplia. No es necesariamente un nivel superior del ser, pero es capaz de sentir todo y ver todo con una mayor comprensión, pero al mismo tiempo, en el otro lado, hay vivacidad y hay conexión. Hay un sentimiento de alegría al encontrarse con otro ser. En el otro lado, la conexión es instantánea. Sí, es solo un pensamiento. Estás conectando, estás encontrando a alguien más. Para algunas almas que vienen a este planeta, estamos acostumbradas a esa energía o han pasado más tiempo en ese lugar. Y venir a este planeta, que para muchos de nosotros se siente lento, es rápido. Pero para algunas almas nuevas en este planeta, las cosas no suceden en un instante. Y cuando piensas en ellas, sientes que las cosas llevan mucho tiempo. Tienes que subirte al coche, tienes que conducir hasta allí, no puedes teletransportarte en un instante. Así que hay una realidad muy diferente en el otro lado. Es mucho más fácil estar conectado y sentirse conectado. Y sabemos que somos conocidos. La conexión con todo lo que es, es innata en el alma. Es el humano, aquí abajo, el que aparentemente ha perdido esa conexión. O se ha desconectado de ella. O no sabe buscar o cómo experimentarla todavía. Necesita hacer algo de trabajo para expandirse, crecer, o volverse más consciente de eso, si eso tiene sentido. Sentimos que no hemos hecho el mejor trabajo explicando la vida en el otro lado. Pero al mismo tiempo decimos que es algo que cuando volvemos al otro lado, es la cosa más natural. Como que, oh, aquí es donde pertenezco, aquí es donde siempre he estado. Esto es solo, realmente no queremos quedarnos en casa, pero es más como que, oh, esto es lo que soy, esto es lo que soy, y es lo que, es lo que soy. Y eso es todo. Tiene sentido. Tiene sentido. Agradezco esa respuesta. Ahora, planificamos nuestra vida en el otro lado antes de encarnar, y si lo hacemos, nos ayudan a hacerlo. Bien, esta es una pregunta interesante, porque siento que se trata de una situación de alma por alma. Algunas almas tienen una intención muy clara. Vienen a esta tierra para hacer una cosa específica, y necesitan ayuda para mantenerse enfocadas y en el camino. Necesitan algunos catalizadores para asegurarse de cumplir su propósito, y eligen de manera deliberada el lugar, el país, el espacio-tiempo, su género, etc. Para algunos, hay mucha planificación involucrada en la encarnación, y para otros, siento que solo necesitan tener una experiencia, y prefieren dejarlo más abierto. Quieren experimentar, no tanto la impotencia, porque siempre tenemos equipos y guías a nuestro alrededor, sino al sentirse separados, solos, o sentirse desconectados, para ver cómo responden personalmente, sin el mayor cuidado y el apoyo de ese mundo espiritual. ¿Sabes? Enviándome señales, haciendo que las cosas ayuden a asegurar que ciertas cosas sucedan en ciertos momentos. Así que hay un poco de fluidez y flexibilidad aquí, en el sentido de que algunos de nosotros definitivamente planeamos estas vidas, y si intentas salirte, es como que un espíritu con fantasma te dice, no, 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 te vamos a volver a encarrilar. Algo pasa donde tal vez ya sabes si tú realmente quieres ir a la izquierda, bueno, algo te detendrá, un accidente de tráfico, o algo te detendrá para hacer que gires a la derecha. Tal vez estás decepcionado, como que, ah, yo realmente quería ir a la izquierda y el universo, ¿cómo me ayudan a manifestar la izquierda y el universo va? Porque siempre estaba destinado a ir a la derecha. Simplemente no lo viste todavía. Así que hay mucha intervención divina, pero muy a menudo no se ve de la manera en que estamos esperando o pretendiendo, porque no vemos necesariamente la imagen más grande. No vemos la gran realidad, por así decirlo. Dicho esto, también tenemos almas que vienen aquí y que quieren dejar las cosas más abiertas solo por la experiencia que están eligiendo tener. ¿Tiene esto sentido? Lo tiene, lo tiene. Ahora, con esa línea de cuestionamiento, ¿por qué un alma elegiría encarnar en una vida o una vida abusiva o en un cuerpo que tiene enfermedad o deformidad física de algún tipo? Bien, hay varias razones para esto. Ahora, queremos decir la primera razón. A veces, un reto como, digamos, una discapacidad o una enfermedad, vamos a llamarla discapacidad. Bueno, digamos, por un momento que no puedes ver. Naces ciego, tienes una discapacidad. Bueno, lo que ocurre cuando no puedes ver es que tus sentidos se fortalecen. Ya sabes, tu oído se hace más fuerte, tu sensación se hace más fuerte, aprendes a navegar por el mundo de manera diferente. Eres capaz de desarrollar, gracias a esa discapacidad en particular, eres capaz o incluso obligado a desarrollar otras formas de navegar por la vida. Y quizás necesites todos tus sentidos. Y tal vez eres muy bueno en un sentido, tal vez eres un vidente increíble a través de muchas vidas. Eres un vidente increíble. Y actúas como, oh, bueno, sabes, soy tan buen vidente, confío en mi visión y no puedo oír. Y es así como hay aspectos en algunos de nosotros que venimos con ciertas discapacidades para ayudarnos a aprender algo o desarrollar algo más. O tal vez hay algo a lo largo de las líneas de rendición. ¿Sabes? Porque tal vez estás obligando a rendirte a algo y permitir que algo más, algo diferente, algo más grande pueda entrar. Porque estamos forzando o llevando las cosas de cierta manera. Ahora, estamos hablando de discapacidades y enfermedades, pero hay otra sección. Y es que para algunas almas tienen un acuerdo. Por ejemplo, hay algunas enfermedades, digámoslo así, que son genéticas, por ejemplo, que se transmiten. Por ejemplo, tengo esta enfermedad. Mi madre tiene esta enfermedad. Su madre tenía eso. Y muy a menudo heredamos estas enfermedades para que algunas almas puedan desplazar esas enfermedades. Y en última instancia, curar esas enfermedades de todo el linaje para las generaciones futuras. De tal manera que es como que la enfermedad termina contigo. Y puede que no la cures completamente, pero gran parte de esa historia detrás de la enfermedad o gran parte de la razón de la enfermedad en sí termina con nosotros. Algunas personas están aquí para que en última instancia pongan fin a las cosas y cambien cómo van a ser en el futuro. Así que hay otro elemento, pero cuando te metes en el lado abusivo de las cosas o en el lado traumático de las cosas, bueno, esa es una historia diferente, porque son situaciones difíciles. Y por mucho que nos gustaría decir que elegimos nuestra realidad y por lo tanto elegimos esto, no siempre elegimos esto. Esa es la cosa. Todos tenemos libre albedrío en este planeta. Y tal vez elegimos una experiencia en particular. Tal vez elegí encarnar en un hogar que no es el más pacífico. Pero recuerda, aquí en la Tierra todos tenemos libre albedrío. Todos tenemos la capacidad de decidir lo que vamos a decir, cuándo lo vamos a decir, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Y así a veces, aunque no elijamos estas situaciones, siguen ocurriendo. No es que estemos siendo castigados. No es que hayamos hecho algo malo. No es que sea tu culpa porque no es tu culpa. Todos tenemos libre albedrío. Las cosas simplemente pasan. Se trata de cómo eliges manejar lo que sucede. Podemos decirlo así. A algunas personas les pasará algo malo. Y andarán por ahí diciendo, pobre de mí, pobre de mí, me pasó algo terrible. Y sí, te ha pasado. Lo reconocemos completamente. Pero otras personas tomarán esta situación y dirán, bueno, eso fue muy duro, muy duro. Eso me creó mucho trauma. No lo disfruté. Pero, ¿por qué sucedió? Y lo que es más importante, ¿cómo puedo cambiar para que mi futuro no sea una repetición de lo mismo? Para que pueda tener un futuro mejor y pueda sanar. Y también, ¿qué gemas, qué regalos vienen de esa situación? Entonces, muy a menudo vemos que muchas personas que han tenido una experiencia traumática tienen una profunda compasión. Una profunda comprensión de lo que es estar en esa situación y cómo se siente estar en esa situación. Y los solos que se sintieron o lo difícil que fue. Desarrollan un sentimiento de compasión por los demás cuando se encuentran con alguien que ha estado en la misma situación. Hay una conexión. Hay una conexión. Oh, sí, somos iguales. Yo pasé por eso. Tú pasaste por eso. Tenemos la sensación de poder relacionarnos con los demás. No es todo el bujú de que esto me pasó a mí. Aunque eso ocurre, es más una sensación de, bueno, yo pasé por eso y salí por el otro lado. Déjame ayudarte. Porque he pasado por eso. Hay esa compasión. Hay ese reconocimiento. Existe esa comprensión de cómo es. Y para muchos de nosotros en este planeta nos sentimos desconectados. Nos sentimos solos. Es algo que prevalece tanto en la sociedad, la gente, puede tener amigos y ser súper social y sentirse solos. Sentirse incomprendidos y desconectados. Y entonces, cuando ocurre una situación que crees que nadie más entendería y llega alguien que ha pasado por lo mismo, se produce una cohesión. Una sensación de, oh, no estoy solo. Trae una sensación de conexión. Lo que intentamos de decir es que a veces estas cosas malas te suceden para ayudarte a crecer y expandirte. Porque de otra manera nunca habrías cambiado. Déjame retroceder. A menudo, estas experiencias traumáticas son catalizadores para el cambio. No quiero más de esto. Esto ya no me gusta. Las cosas tienen que cambiar. Necesito cambiar. Y se toman decisiones que cambian tu vida como resultado de estas experiencias traumáticas. Tal vez decides mudarte a otra ciudad o país. O tal vez cambies una situación en particular. O aprendas algo importante a partir de lo que has pasado. Como resultado de esto, a menudo somos capaces de conectarnos con los demás. Y esa conexión es la clave. Y a menudo esa conexión es el primer paso para la sanación. Cuando nos sentimos conectados, cuando nos sentimos comprendidos, cuando nos sentimos que otro nos entiende, no sentimos lo suficientemente seguros como para dejar ir el trauma. Entonces, no estamos diciendo que la gente encarne aquí para tener experiencias traumáticas, para relacionarse con otros que las hayan tenido. No, no es así. Sino que a menudo esas experiencias pueden llevar al crecimiento personal y nos permiten ayudar a otros a superar sus propios traumas y sanar. La sanación es la clave. Y hay mucha sanación aquí en el planeta. No sabemos si lo has notado. Asumimos que lo has notado. Pero hay mucho más trauma en el pasado. Ha habido mucho abuso, abuso infantil. Solo tendríamos que retroceder 200 años y veríamos niños trabajando en fábricas y esclavitud infantil y todas estas cosas. Nuestra historia ha tenido periodos muy oscuros, pero ha surgido una gran cantidad de conciencia y las cosas han cambiado y las cosas están aumentando rápidamente. Hay una mayor conciencia de eso que nunca estuvo bien y ya no se puede seguir haciendo porque no es apropiado. Y realmente como sociedad en general estamos sanando. A veces se necesita a alguien que ha pasado por lo mismo y lo ha superado para poder ayudar a otros a superarlo también y detener ese patrón, para darle un parado, para ayudar a contribuir a la curación del planeta. Porque en última instancia el planeta está sanando. Y cuanta más gente entre en el papel de que no quiero que nadie más pase por lo que yo pasé, quiero ayudar a cambiar las cosas, en realidad quiero cambiar las cosas, más contribuimos a la curación de este planeta. ¿Respondí a tu pregunta, Alex? Así es. Y ha sido una respuesta preciosa. Muchas gracias. Creo que mencionaste esto en una respuesta anterior, pero voy a hacerla de nuevo. ¿Puede un alma vivir múltiples vidas a la vez? Absolutamente. Y esto sucede. Esto es absolutamente cierto. Ahora, es posible que hayas oído el concepto de que el tiempo es una invención humana. Porque el calendario y otras cosas. Porque en última instancia, si nos conectamos a través de nuestro yo superior a nuestra alma, descubriremos que no somos simplemente un yo individual, ni una alma única. Por ejemplo, tú, Alex, estás conectado a lo que llamamos una sobrealma. Una monada es otra forma de explicar esto. Si miras la monada, verás que tiene la capacidad de dividirse. Aunque esta no es realmente la palabra correcta, pero entiendes lo que intentamos decir. Estoy tratando de pintar un cuadro. Es como dividirse para mandar una parte de ti aquí, otra allá y otra acá. Y debido a nuestros relojes y calendarios humanos, bueno, estamos en el 2023, pero también hemos tenido vidas pasadas, ya sea en 1800 o en 1400. Muy a menudo, algunas de estas vidas están sucediendo simultáneamente. Como si la vida de 1400 estuviera ocurriendo al mismo tiempo que la vida del 2023. Aunque hay una conexión, también hay una desconexión. Lo que significa que no somos necesariamente conscientes de lo que está pasando en ese momento. Por ejemplo, estamos en el 2023. El punto que estamos tratando de explicar es que, como una sobrealma, tenemos muchas extensiones. Algunas de estas extensiones son capaces de encarnar o están encarnando en varios lugares, espacios, tiempos, dimensiones, planetas y formas. Pero otras partes de estas extensiones simplemente no han encarnado y están allí en el espíritu, descansando o están ocupadas haciendo algún trabajo para ayudar a supervisar algunas de las otras extensiones que se están encarnando. Así que estamos muy ocupados como alma, estamos viviendo muchas cosas y hay una razón para eso, honestamente. Somos más grandes de lo que podemos imaginar. Somos mucho más grandes de lo que creemos. Y cuando digo somos, me refiero a mí como alma. Yo como alma soy mucho más grande y compleja de lo que puedo imaginar. Y como puedes imaginar, nosotros somos humanos. Venimos aquí con una razón específica. Tenemos un propósito. Estamos aquí para lograr algo. Volvamos, por ejemplo, al caso donde alguien nace y no puede ver y está desarrollando otros sentidos y aprendiendo a equilibrarlos entre sí. Estás desarrollando nuevas habilidades a través de la aplicación práctica de la vida en este planeta. Si volviéramos a la superalma aquí, con todas las extensiones, la propia superalma tendría una especie de propósito mayor, algo que está tratando de lograr, algo hacia lo que está trabajando. Ya sabes, se está expandiendo, está creciendo, se está expandiendo a sí misma. Como resultado de esto, tiene algunas cosas que necesita aprender, algunos espacios en blanco que necesita llenar. Y por lo tanto, vienen las extensiones. Enviamos esta a la Tierra, enviamos esta, qué sé yo, a las Pleiades. Y así tenemos a estos diferentes seres teniendo diferentes experiencias que están contribuyendo al crecimiento general y a la expansión del alma misma. Ahora, algunas de estas extensiones, tal vez pongamos una aquí en la Tierra en el 2023 y otra en 1400, están teniendo historias completamente diferentes, viviendo realidades completamente diferentes. Tal vez uno es un hombre, uno es una mujer, otro es agricultor, otro ejecutivo de negocios, pero están viviendo vidas muy diferentes y a la vez están teniendo experiencias que están contribuyendo a un todo mayor. Por eso, si profundizas en tus vidas pasadas, puedes encontrar que no, no siempre fuiste un cineasta porque sí existía el cine, pero en cada vida has tenido una variedad de experiencias en diferentes lugares, espacios, carreras y situaciones. Es variado porque como el alma, amamos como superalma. No somos de mente estrecha en el sentido de que solo queremos hacer una cosa. Es como que queremos experimentar algo más grande. Queremos experimentar esto, queremos experimentar aquello, porque cuanto más experimentamos, más aprendemos. Y cuanto más aprendemos, más entendemos. Y más podemos expandirnos como alma o superalma. Y bueno, espero que la respuesta sea lo suficientemente clara y tenga sentido, porque lo que estamos tratando de decir es que el alma, la superalma, es mucho más grande de lo que podemos comprender. Es mucho más compleja de lo que podemos comprender. Y sin embargo, es muy simple. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido. Muchas gracias por la respuesta. ¿Por qué encarnamos en este momento preciso de la historia? Bueno, esa es una buena pregunta y se ha abordado desde muchas perspectivas diferentes. Nos gustaría compartir una historia en particular. Cuando miramos la historia, la bola comenzó a acelerar. Comenzó a rodar. Si puedes tratar de imaginar por un minuto, vamos a usar la metáfora de una montaña. Históricamente, en este planeta, se siente como tratar de empujar una roca por una montaña. Las cosas eran muy lentas, todo era muy difícil, muy desafiante. No mucho cambió, no cambió mucho. Pero hubo un cambio cuando llegamos a la cima. Podemos cambiar. Podemos empezar a ir cuesta abajo. Oh, mira, la roca comenzó a ir más rápido y más rápido y más rápido. Y es genial. Finalmente estamos progresando. Y esa es la clave. Este planeta está listo para el progreso. Y entonces, todas las almas que vienen a este planeta están aquí para contribuir a este progreso. Y para contribuir con la naturaleza cambiante de este planeta. Es un tiempo de aceleración y crecimiento rápido. Hay ciertas cosas que solo puedes aprender volviendo a la experimentación de la superalma. Hay cosas que de verdad solo puedes experimentar realmente cuando las cosas van rápido. Por ejemplo, si eres un granjero en una granja trabajando en las mismas tierras sin conocer mucha gente y sin muchos cambios en un curso de 15 años, no habrá mucho crecimiento, no habrá mucho cambio anterior. No hay muchas cosas que desafíen nuestras percepciones y sistemas de creencias y que nos desafíen a crecer. Pero ahora mismo, como dijimos, esta roca está rodando montaña abajo y las cosas se están haciendo más rápidas. Estamos casi teniendo que correr para seguirle el ritmo. ¡Espera! No puedo seguir el ritmo. Porque se está creando el momentum. Las cosas se están acelerando. Y esa roca, por cierto, no ha llegado al fondo todavía. No está ni cerca del fondo. Lo que significa que donde estamos ahora en 2023 solo se va a hacer más rápido. Mientras más cosas cambien, más cosas van a cambiar. Las cosas se van a seguir acelerando. Pero esto es algo bueno. Porque a veces, cuando las cosas van más rápido, podemos hacer mucho más con la energía y el impulso. Podemos hacer más, podemos cambiar más y podemos hacerlo más rápido. Y no tendrán que ser años de lucha, ni años de conflicto, ni de dolor, ni de parálisis. Y si sentimos que cada vez más cosas van a ser reveladas y más van a cambiar y todo se va a actualizar. Y sí, todavía va a haber problemas en este planeta. Todavía va a haber desafíos. Sigamos hablando de la roca bajando la montaña. Es un camino irregular. Y habrá baches y partes afiladas y cosas que harán tropezar la roca. Y harán que la roca diga, ouch, había un gran saliente ahí, ouch, eso dolió y tendremos que lidiar con eso. Aún habrá problemas y desafíos. No va a ser una bajada suave por la montaña, porque no es así. Va más rápido, pero no es una bajada suave. Es un camino áspero e irregular. Pero a medida que vamos más rápido, somos capaces de superarlo más rápido. Y cada día hay más apoyo para crecer. Porque esto de ir más rápido fue alimentado por cosas como el internet, por ejemplo, donde hay mucha más conexión en todo el mundo, conexión global, conexión colectiva. Donde hay más y más almas diciendo, no, eso no está bien, eso necesita cambiar. Y como resultado, la energía detrás de las cosas, la cultura alrededor de las cosas, está cambiando. Y algunos casos están cambiando más lento y en otros mucho más rápido. Hasta el punto en que las generaciones anteriores están diciendo que no pueden seguir el ritmo. Se están moviendo demasiado rápido, incluso para mí. ¿Eso tiene sentido? Tiene sentido, claro que sí. Sí, gracias. Y mi pregunta final es, ¿tienes alguna última palabra para nuestra audiencia? Nos gustaría compartir un consejo. Y vamos a citar las palabras de Gandhi. Creemos que el nombre es, sé el cambio. Y queremos profundizar sobre eso de ser el cambio. Porque creemos que esto es algo muy importante. Ahora, ser el cambio no es solo decir, oh, sí, soy diferente. No. Ser el cambio significa ser consciente de tu diferencia. Ser el cambio significa tomar la decisión consciente de cambiar, de hacer las cosas mejor. Por ejemplo, tal vez estás teniendo una relación difícil con alguien y te dispara mucho y estás molesto como que esta persona solo me molesta tanto. Y estás desahogándote con tu amigo acerca de lo difícil que es esta persona. Sé el cambio. Ve a ver por qué esa persona te dispara. Ve a ver por qué esa situación te molesta. Haz las grandes preguntas. ¿Por qué me enfado? ¿Por qué reacciono así? No te fijes en ellos. Ellos son solo un espejo de algo más profundo en ti mismo. Y di, ok, vale. ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué hago esto? ¿Cómo puedo cambiar para no seguir reaccionando? De acuerdo. Estoy trabajando en esto. Estoy entendiendo que hay algo, ¿sabes? Tal vez así es como he aprendido. O tal vez es lo que me enseñaron a hacer. O lo que sea. Cuando más entramos y hacemos esas preguntas introspectivas en torno a cómo podemos cambiar la situación, cómo podemos sanar de esto, cómo podemos cambiar. Y cuanto más cambiamos, más estamos en una escala mayor, digamos, activando la energía del cambio. Porque cuanto más de nosotros cambiamos, más impulso acumula la roca. Esto está cambiando. Eso está cambiando. Tenemos más espacio para movernos. Y la otra cosa, la razón por la que nuestro consejo es, sé el cambio, es porque cuanto más asumes la responsabilidad de tus propias cosas y eliges cambiar, tienes la capacidad de convertirte en más. Lo decimos así. Cuando cambias esos desencadenantes y llegas a un estado de paz, estás en un mejor lugar y espacio para ser capaz de explorar más, explorar tu pasión, abrirte a más cosas, convertirte más en quien eres, desarrollarte a ti mismo y convertirte en una mejor versión de ti mismo. Porque cuanto más te conviertes en una mejor versión de ti mismo, más puedes inspirar a los demás, más puedes apoyar a los demás, más puedes conectar con los demás de una forma que quizás antes no podías. Pero cuanto más cambiamos todos por un bien mayor, por un bien común, este planeta se convertirá en algo mejor, más rápido cambiará este planeta, de manera que realmente se vuelva mejor, mejor y mejor y mejor. Pero todo empieza con nosotros y empieza con nosotros haciéndonos esas grandes preguntas. ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué me siento realmente así? ¿Cómo puedo cambiarme a mí mismo para ser una mejor persona? Deja de señalar con el dedo. Sabemos que todos lo hacemos de vez en cuando, pero cuando lo hagas contigo mismo y veas desde afuera como un espejo, o veas que todo está tratando de mostrarte algo o enseñarte algo, tal vez no es un reflejo exacto, tal vez no es un reflejo en lo absoluto, pero tal vez está provocando o te está provocando para ir en una dirección diferente o hacer algo más. El cambio empieza contigo y un ángel no va a aparecer del cielo a cambiarte sin más, no sucede así. El cambio empieza desde dentro. Tenemos que quererlo. Tenemos que pedirlo. Nuestros ángeles, nuestros equipos, nuestros guías pueden apoyarnos, pero primero tenemos que quererlo. Este es nuestro mensaje. Le agradecemos por su tiempo y le enviamos muchas bendiciones y mucho amor y nos despedimos por ahora. Adiós. ¡Hola! Vaya que tienen energía. Sí, sí, sí. La tienen. Definitivamente son muy, muy energéticos. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Estoy acostumbrada a esto. Es así como que, ¿sabes? Es mucha energía. Es como una explosión. Se parecen como casi una metralleta, casi. Y solo dan información sin parar y profundizan mucho. Y lo gracioso es que cuando la gente ve a los canalizadores, a veces piensan que están fingiendo o que memorizan cosas, pero no sabías las preguntas que iba a preguntarte. No, no. Y no son preguntas fáciles de responder. No, no son fáciles de responder en absoluto. Y algunas de estas preguntas nunca me las habían hecho en mi vida. Porque son preguntas, y a mí me gusta llamarlas preguntas de campo minado. Sí. Porque puedes equivocarte. Y por eso es que hago preguntas difíciles. Claro, claro. Porque son preguntas que la gente quiere saber y quiero poner esa información allá afuera. Por cierto, una de las preguntas más difíciles fue sobre por qué elegimos estar en una situación abusiva o trágica. Y la tuya fue una de las mejores respuestas. Fue muy, muy hermosa, muy poética y comprensible sobre por qué escogemos eso. Y espero que ayude a alguien que esté escuchando y que se encuentre en esas situaciones. Porque como he hablado en mi programa antes, yo no estaría aquí si no fuera por mis experiencias traumáticas. Sí. Igual me sucedió a mí, quiero decir. Tuve una relación muy complicada con mi padre, que era pentecostal. Y su actitud fue decir, bueno, estas cosas malas sucedieron. Pero le pedí perdón a Dios y él me perdonó. Así que tú también tienes que perdonarme. Y yo pensé, pero eso no cambia nada. Eso es entre tú y Dios. Pero eso es entre tú y yo, papá. Entonces me decía que yo debía dejar que Jesús entrara en mi vida. Y yo pensaba, no, así no es como funciona. Entonces sí, tuve una experiencia muy desafiante de mis 20. Y parte de la razón por la que dejé Canadá y me mudé al extranjero fue para alejarme de ese abuso y para poder sanar de tanto abuso. Y si no fuera por el hecho de que estaba tan traumatizada, no habría buscado la sanación. Y solo habría usado la canalización en forma de juego. Pero en realidad, mi trabajo no es solo canalizar. En realidad, necesitaba mucha sanación. Lo que me abrió las puertas para aprender sobre sanación. Y nunca habría seguido ese camino si no fuera por el hecho de que necesitaba tanta sanación. Y sí, canalizo, pero combino la canalización con la sanación porque, al fin y al cabo, todos hemos tenido nuestras luchas y desafíos y algunos más que otros. Absolutamente. Eres una bola de energía, Yolanda. Muchas gracias. Quiero decir, eres tan maravillosa. Eso fue como una chispa de vida en mi programa. Realmente lo aprecio. Voy a hacerte unas preguntas que hago a todos. ¿Cuál es tu definición de vivir una buena vida? Una vida que se ha vivido. Ya sabes, cuando tenemos estos sueños, pero en realidad salir y hacer que sucedan. Como una vida que se ha vivido. La experiencia, ¿sabes? Es tener el pastel y comérselo también. No solo pensar en ello o soñar con ello, sino en realidad dar los pasos para que suceda. De manera que cuando tengas 85 años digas, Ah, estoy bien. Hice todas estas cosas. Eso es una buena vida. Una vida que ha sido vivida. ¿Cuál es tu definición de Dios? Siento que Dios es todo. En todos y en todas partes, Dios es todo lo que existe. ¿Y cuál es el propósito último de la vida? Es tener la experiencia. Tener la experiencia. Todo depende, porque al final y al cabo, todas las experiencias serán distintas. Pero estamos aquí para tener experiencias. Y creo que esa es la razón por la que venimos aquí. No venimos aquí para ponernos los auriculares y desconectarnos del mundo y fingir que no estamos aquí. Venimos a vivir una experiencia. ¿Y dónde puede la gente encontrar información de ti? Ah, en mi sitio web, yolandatom.com ¿Tienes algunas últimas palabras para nuestro público? Bueno, si no se dijo todo en la canalización. Ok, unas palabras finales. Sé tú mismo. Y digo esto porque durante años escondí quién era. Yo era la canalizadora rara, era el bicho raro, no encajaba y no era cool. Hacía esa cosa rara de canalizar en la que agitaba las manos y hacía esto. Y sin embargo, cuando finalmente reconocí eso y realmente empecé a poseerlo, mi vida cambió y mejoró mucho. La gente empezó a entrar a mi vida, conecté con gente e hice amigos increíbles. Pero cuando me escondía, nadie veía realmente quién era yo. Y me sentía sola. Así que mi consejo es que seas tú mismo. A alguien le va a encantar. Probablemente a más de uno le va a encantar. De hecho, probablemente atraerás una multitud. Porque cuando más seas tú mismo, cuando más auténtico y genuino, eso habla más alto que cualquier historia, cualquier máscara, cualquier cosa que pretendamos para esconder nuestro verdadero, genuino y auténtico ser. Y es la cosa más increíble que puedes hacer. Y sé que da miedo ser uno mismo, mírame a mí, soy el mejor ejemplo. Pero creo que cuando más elijas y decidas y trabajes en cambiarte a ti mismo para convertirte en ti mismo y no en una versión de ti mismo que quieres que el mundo vea, mejor será tu vida. Ese es mi mensaje final. Yolanda, muchas gracias por estar en el programa y por compartir tu don con nosotros y por todo lo que estás haciendo en el mundo. Te aprecio. Gracias. E igual para ti porque sé que estás haciendo exactamente lo mismo. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte. ¡Gracias por ver el video te.